Paola, gracias por su información. Comunidades indígenas del norte del Cauca preparan una marcha hacia Cali. Partirá desde el municipio de Santander de Quilichao el martes 23 de mayo. El objetivo, reclamar la liberación de la Madre Tierra. Las comunidades indígenas de Corinto y del norte del Cauca marcharán el 23 de mayo desde Santander de Quilichao hasta llegar a la Universidad del Valle. Al día siguiente desfilarán desde esta alma mater hasta la gobernación del departamento para reclamar sus derechos como indígenas y la liberación de la Madre Tierra. Extienden esa invitación a que se unan los sectores sindicales, sociales, populares, estudiantiles, defensores de derechos humanos y a la comunidad en general. Para 24 están convocados todos. Bienvenidos a una marcha abierta. Igual va a haber control por la parte de la Guardia Indígena. Está controlando casi aproximadamente, esperamos, la llegada de unos 3.000 guardias indígenas que van a tener control desde la marcha hasta acá a Cali. Y la invitación es para todos. La marcha siempre ha dicho, esto es una marcha de todos, no solamente de los indígenas, sino de todos y todas para que participemos y nos pronunciemos ante el Gobierno Nacional. También harán un pronunciamiento ante los asesinatos de comuneros indígenas ocurridos en los últimos meses. Y participarán en una audiencia pública con el Gobierno Nacional para lograr un acuerdo en cuanto a la liberación de la Madre Tierra. Hablar en claro acá con las diferentes organizaciones para hacer un plan de trabajo más que todo y hacer un pronunciamiento sobre los asesinatos que ha habido a nuestra gente, a nuestros dirigentes, a nuestros comuneros, la Guardia Indígena y los otros diferentes sectores como los sindicatos, sector campesino y afros a nivel nacional. La comunidad indígena invita a que se sumen más personas a luchar por la acción de liberación de la Madre Tierra. También esperan el apoyo de los caleños en esta marcha.